Luego de ocho días de estar en coma, ayer murió la mujer de 60 años que fue arrollada por el motociclista el pasado 12 de mayo en Bucaramanga. Su familia pide justicia por lo sucedido. Las fuertes heridas y los hematomas causados en su cuerpo terminaron con la vida de Miriam González, una mujer de 60 años atropellada por un motociclista el pasado 12 de mayo en el centro de Bucaramanga. Falleció esperando que el que le causó esto respondiera por gastos. Él nos dijo a nosotros que se iba a hacer responsable por gastos de ella, lo que le habían pedido, cosa que nunca pasó. La mujer fue arrollada, como se ve en el video, sobre la calle 34 con carrera 18 en momentos que atravesaba la calle. Él omite el semáforo en rojo de la calle 34 con 18, él pasa ese semáforo en rojo. Y tras de que se pasa el semáforo en rojo iba a demasiada velocidad porque en el croquis el agente de tránsito colocó el caosal 116, que es exceso de velocidad. Él se pasa el semáforo en rojo, tras de eso va en exceso de velocidad. Tras ocho días de estar en cuidados intensivos en un hospital, la mujer murió en las últimas horas. Hoy su familia exige a las autoridades justicia para que el responsable, un hombre de 19 años, sea castigado. Nosotros con mis hermanos queremos que él nos dé cara y él nos diga la versión de él, porque es que los testigos nos dicen que él iba bajando por toda la mitad de la carretera, pero iba a demasiada velocidad y de un momento a otro él desvía como hacia el andén. A la fecha, 10 días después de ocurrido el accidente, el hombre que conducía la motocicleta no se ha presentado para responder por este hecho. Nosotros le pedimos a la justicia, a la fiscalía, que nos colabore con ese proceso, que se haga justicia con él, que lo hagan responder por todo, que le caiga todo el peso de la ley de lo que nosotros estamos exigiendo, nosotros no queremos plata. El cadáver de Miriam es velado en Jartín, en la colina. Mañana se realizarán sus exequias allí mismo.